El 19 de julio de 1979 marcó un hito crucial en la historia de Nicaragua y Latinoamérica, la caída de la dictadura de la familia Somoza y el triunfo de la revolución popular sandinista. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1969, la libertad tuvo hoy un nuevo significado, dio la mano a la democracia ante el júbido desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. Hoy no hubo tiempo para recordar el pasado que apenas terminó hace unas horas, cuando los últimos reductos de los puertos homocistas se empeñaban en mantenerse de la larga. Nicaragua hoy conmemora un 19 más. A 45 años del triunfo de la revolución popular sandinista, conozcamos cómo se llegó ante este hecho histórico. El triunfo de la revolución popular sandinista fue un evento que no solo transformó profundamente a Nicaragua, sino que resonó en toda la región como un símbolo de resistencia popular en contra de regímenes opresivos y neocoloniales. La lucha contra la dictadura somocista había sido larga y dolorosa. La familia Somoza había gobernado Nicaragua de manera autoritaria y corrupta por más de 40 años, beneficiándose del apoyo de Estados Unidos y oprimiendo brutalmente cualquier forma de disidencia. La desigualdad social, la represión política y la pobreza extrema alimentaron un caldo de cultivo para la insurgencia. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en 1961, inspirado en el guerrillero Augusto César Sandino, se convirtió en la principal fuerza opositora. Los sandinistas, conformados por diferentes corrientes ideológicas, eran unidos en un solo objetivo de liberar al país del somocismo. Llevaron a cabo una guerra de guerrillas que ganó apoyo popular y creció en fuerzas a lo largo de los años, fundada por el comandante Carlos Fonseca Amador. La ofensiva final hacia la caída del régimen somocista comenzó en 1978 con una serie de enfrentamientos decisivos en ciudades claves como León y Masaya. La presión internacional también jugó un papel crucial, ya que la brutalidad de la dictadura somocista comenzó a ser condenada a nivel global, especialmente tras el asesinato del periodista estadounidense Bill Stewart por parte de la Guardia Nacional de Somoza en junio de 1979. El 19 de julio de 1979, después de una intensa campaña final y el cerco a la capital, los guerrilleros sandinistas finalmente entraron triunfante a la ciudad. La caída de la dictadura fue recibida con júbilo por miles de nicaragüenses que salieron a las calles para celebrar el fin de una era oscura y el comienzo de una nueva esperanza. La revolución popular sandinista no solo derrocó a una dictadura largamente arraigada, sino que también implementó cambios significativos en Nicaragua, estableció programas de reforma agraria para distribuir la tierra, mejoró el acceso a la educación y la salud, y buscó reducir las profundas desigualdades sociales que había caracterizado al país durante décadas. A lo largo de los años, el 19 de julio se ha convertido en una fecha emblemática en Nicaragua, conmemorada cada año con celebraciones y discursos que recuerdan el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad y la justicia social. El 19 de julio de 1979 fue un día de liberación y esperanza para Nicaragua, un país que desafió las estructuras de poder establecidas y abrió un nuevo capítulo en su historia. Aunque años más tarde se intentó desestabilizar la paz que se consiguió con el triunfo de la revolución popular sandinista, hoy Nicaragua dice, ni pudieron, ni podrán. Ni podrán. Que no lo ve, que no lo ve, que no lo ve, aquí no se rinde nadie. Que no lo ve, que no lo ve, que no lo ve, aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde nadie porque siempre brilla el sol, le cantamos a la patria de nuevo triunfo el amor. Que no lo ve, que no lo ve.